Un estado de emergencia en el departamento de Santa Cruz por los casos de influenza que al parecer se están manteniendo, es decir, no están aumentando en gran cantidad. Dorian Jiménez, él es el encargado de redes urbanas, está con nosotros para darnos a conocer este tipo de datos para tranquilizarnos o para alarmarnos. ¿Cómo estás, Dorian? Bienvenido. Buen día, Lorena. Un placer estar en su medio. El tema de influenza en este momento se llama una meseta, está, diríamos, para que nos entienda la población entrando ya en una fase de control de esta epidemia. Sin embargo, debemos seguir ajustando todo lo que son nuestros filtros. Las madres, los padres de familia no deben enviar a los niños con sintomatología respiratoria a los colegios, debemos seguir lavándonos las manos. Esto ya tiene que ser, Lorena, una costumbre, un hábito. Tenemos que ya ser parte de nuestro cotidiano vivir. El tema de usar, por ejemplo, el alcohol en gel, donde hay muchas, concurren bastantes personas y todas las personas que tienen sintomatología respiratoria deben usar el barbijo. Y muy importante, el tema de vacunación, Lorena. Hemos vacunado en estos primeros días, mire, ya hemos, no diría inmunizado, porque tarda entre 10 a 21 días en estar protegidas las personas, pero vacunados ya hemos vacunado aproximadamente 100 mil personas. Entonces, eso quiere decir que nuestro sistema responde ante la demanda de la población y siguen acudiendo, y eso es lo que hace hincapié el doctor Monasterio, nuestro director departamental de salud, en la responsabilidad que tenemos que tener para el cuidado con nuestra salud, que tiene que ver en este momento con la inmunización, con la vacunación y con la atención oportuna que debemos tener ante cualquier sintomatología de tos, fiebre, secreción nasal. La vacunación, hacemos hincapié porque seguimos teniendo conflictos en nuestros centros de salud con algunas personas que quieren ser vacunadas y no están dentro de los grupos de riesgo. Esto obedece a estándares internacionales avalados por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, quienes en base a estudios científicos han demostrado que los grupos que se deben vacunar son los niños de 6 meses a 2 años, no los menores de 5, 4, de 6 meses a 2 años, los mayores de 60 años, nuestras mujeres embarazadas después de los 3 meses de embarazo y además todas aquellas personas que tienen alguna enfermedad de base como los diabéticos, los obesos, los hipertensos, aquellas personas que tienen problemas cardíacos, pulmonares, son los llamados a esta vacunación y para las demás personas llamar a la calma. Siempre digo, para que nos entiendan las personas que nos están viendo, las personas que están en estos grupos de riesgo, sus soldaditos que son las defensas de nuestro organismo están disminuidos y las personas que están bien, que no están en estos grupos de riesgo, tienen sus 100 soldados que están listos para defender cuando venga la enfermedad. En cambio, los que están en grupos de riesgo tienen 5, 10 y hay que darles ayuda con las vacunas. Ahora doctor, esta es una vacuna estacional, es decir, ¿cuánto tiempo puede estar inmunizada la persona que recibe la vacuna? Un año, un año. Por eso es que cada año debemos vacunarnos, pero no quiere decir que nuestro sistema inmunitario dice, un año y ya no te protejo. Claro. Tiene su periodo más prolongado, pero cada año debemos tener nuestros refuerzos. Por eso es que las personas que han fallecido, Lorena, y mire qué importante su pregunta, lamentablemente el año pasado no fueron vacunadas, y es por eso que insistimos. Y si hayan estado vacunadas, lo más probable es que hayan estado protegidos para esta época. Entonces es muy importante que las personas se vacunen, Lorena. Ahora, ¿qué pasa después de que una persona haya tenido influenza? Es decir, finaliza la enfermedad, ¿hay que seguir algún tipo de tratamientos, cuidados, prevenciones, después de que has tenido influenza o no? Mire, este... ¿Con los normales? Lo más... No, lo normal, lo normal, este... Porque esto pasa... Más del 85%, 90% de los casos pasa como un resfrío y todo. Es muy poco el porcentaje de las personas que se complican y debemos tener un cuidado mayor. Y esto es algo muy importante. La gobernación, en función a la responsabilidad que tenemos para con la población, hemos garantizado y seguimos garantizando el tratamiento de manera gratuita y oportuna a todas las personas que tienen influenza y sobre todo a aquellos que están dentro de nuestros grupos de riesgo. ¿Las personas que tienen influenza bajan las defensas? Es decir, bajan sus defensas, ¿tienen que tener un cuidado en pos-enfermedad? Exactamente. Entonces, toda enfermedad viral hace de que nuestras defensas disminuyan, bajen. Entonces, es muy importante que tengamos cuidados de alimentarnos bien, tomar vitamina C, bastante jugos muy importantes y sobre todo protegernos con el barbijo para no contagiar a otras personas. Esto es lo fundamental, Lorena. Nosotros conversábamos el otro día la importancia de la prevención. O sea, todos debemos prevenir el tema de la enfermedad, pero sobre todo son las personas que tienen la influenza. O sea, las personas que tienen la influenza tienen la obligación de proteger a los demás prácticamente porque son al fin y al cabo las personas que van a transmitir o contagiar a otros. Así es. Es muy importante. Así es. Mire, tal vez yo digo una madre de familia, su hijo no tiene asma, está con influenza, lo envía al colegio y en su curso de su compañero hay un niño que tiene asma y ese niño se puede complicar y puede complicar hasta su vida. Entonces, esa es la responsabilidad que tenemos que tener en este momento para con el conjunto de la sociedad. Entonces, yo debo ser responsable conmigo, pero también responsable con mi vecino, con mi compañero. A nosotros no nos gustaría que el compañero de nuestro hijo pues esté complicado por la responsabilidad que yo tengo de no enviar al colegio, por ejemplo, a mi hijo. Y también esto es compatible con cualquier persona que va y trabaja. Por eso es que, mire Lorena, esta enfermedad, decimos, tiene mucha trascendencia porque afecta al tema económico de cualquier país. Estados Unidos pierde millones y millones por el tema de influenza porque discapacita, las personas no van a trabajar, los niños no van al colegio. Entonces, por eso es que debemos ahondar en las medidas no farmacológicas que tienen que ver, como usted decía, con la prevención que es el lavado de manos de manera frecuente. El 2009, 2010, cuando no teníamos vacunas, no teníamos tratamientos, hemos ido y en este momento seguimos yendo a las unidades educativas a enseñarles a lavarse de las manos. Usted no necesita tener 5 o 10 bolivianos para hacer higiene de sus manos. Una pasta de jabón, se lava de manera frecuente, agua fluida del grifo y a lavarse las manos, no utilizar el alcohol en gel si tengo las condiciones y si no, pues hacer este hábito, que sea una costumbre. Y en esa oportunidad, Lorena, y mire cómo iba a ver usted cómo bajan hasta nuestras diarreas. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que ver con nuestros hábitos higiénicos. Exacto, tiene que ver con la higiene. Y qué punto importante, el que usted tocaba, el tema económico que venga ligado con la influenza, porque también, si lo vemos a nivel global, puede generar una serie de pérdidas económicas para el Estado. Pero en la misma casa, en el mismo hogar, puede generar una serie de pérdidas económicas para aquella persona que pueda tener influenza. Es decir, la persona que tiene influenza no trabaja prácticamente. O sea, las defensas se bajan y estás en tu casa obligada a descansar y a no trabajar, a no producir. Y eso genera un problema económico dentro del hogar. Exactamente. Si yo soy independiente, por ejemplo, me afecta bastante. Si yo soy dependiente de una empresa, afecto a la empresa, porque la empresa deja de producir. Entonces, por eso es de que esto, decíamos, tiene bastante trascendencia. Nosotros en este momento nos recomendamos el tema, por ejemplo, de los cierres. Recuerdo que estaba de jefe departamental el 2010. Y nosotros dábamos las sugerencias para que se cierre el colegio, porque no sabíamos todavía cómo era el comportamiento de la enfermedad. Y esto era estándares internacionales. México paralizó cinco días. Se puede imaginar que un país paralice su actividad económica cinco días. ¿De cuántos millones de millones estamos hablando? De pérdida para las empresas, de pérdidas para el Estado. Entonces, hoy en día no recomendamos esto, pero recomendamos que los filtros funcionen para que la afectación al sistema económico de cada país sea menor. Perfecto. Doctor, gracias por acompañarnos y explicarnos acerca de esta situación con el tema de la influenza. Tenemos que estar tranquilos, ¿no? Así es, pero no bajar la guardia, Lorena. No bajar la guardia. Seguimos en emergencia. Todo nuestro sistema está en emergencia. Estamos con las camas disponibles. Estamos con los hospitales también en emergencia para que la población que acuda a nuestros establecimientos de salud sea atendida como corresponde. Perfecto. Gracias por acompañarnos. Nosotros tenemos...